¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de te quiero si me aplaudes. Nada más así. Es increíble cómo estamos llegando a este tema de política que si no es aceptado mi discurso, no te voy a creer. Y ya lo vimos, cómo Patan Augusto en algún momento llegó con una señora y le dijo, pues yo no confío en usted porque no aplaude, porque lo estaba cuestionando. Y en este caso lo que vamos a ver es cómo Morena sí acepta al Poder Judicial cuando le conviene, pero no cuando lo cuestionan. Y eso está bien complicado. Sí, y fíjate, ya han llevado el tema o el discurso al extremo. A tal rado hubo que esta semana Adán Augusto López salió a declarar que el fracaso de la seguridad pública en México se debía al Poder Judicial. Imagínate. Es increíble que llegue a decir eso porque evidentemente los jueces tienen que juzgar, pero quienes investigan delitos son las fiscalías y las fiscalías forman parte del Poder Ejecutivo. Aunque ahora se supone que es autónoma la Fiscalía General de la República, todos sabemos que se cuadra con López Obrador y que Gertz Manero le besa los pies a López Obrador cuantas veces sea necesario. Pues sí. Pues de eso vamos a platicar porque quédense porque Genmar Martínez, presidente del PAN y que luego fue de Morena y que otra vez ya están del PAN y que bueno, ya sabemos cómo se maneja este tema de la política. Les pone una pinche cátedra a la gente de la 4T hermosísima. Pues de eso vamos a platicar Joel. Exacto. Va a estar, va a estar bueno. Quédense. Bienvenidos a Soy Comunicólogo en la Opinión de Joel Díaz. Oye Joel, qué complicado va a ser para los políticos, para la gente de la 4T, tener que aceptar el discurso todas las mañanas. Pero cuando la gente los empieza a cuestionar, la misma gente que los llevó al poder, la misma gente que les dio su voto, tal, ya no les gusta. Y eso lo único que hace es que su movimiento no tenga ningún fundamento real, que nada más fueron caprichos, ningún fundamento y que al momento de cuestionarlos lo único que hacen es explotar y echarle la culpa a un tercero. Es que mira, en realidad lo que vimos en México hubo, fue un candidato obsesionado con el poder, que vendió un discurso que mucha gente compró. Así es. Intelectuales, periodistas, políticos, etcétera, etcétera, que terminaron dándole su respaldo. Sí. Una vez que llega al poder y empieza con sus caprichos y berrinches para gobernar, lo que empieza a suceder es que estos cuadros se le van saliendo, ¿no? Claro. Se le va, este, Tatiana Cutler, se le va, este, Germán Martínez, se le va Alfonso Romo, ¿no? Este, muchos de los que creyeron en él en su momento, hoy están sumamente decepcionados de lo que fue López Obrador. El problema es que ya está en el poder y ahora hay un séquito de personas haciendo, pues, dándole seguimiento a todos los caprichos de López Obrador con tal de obtener beneficios del poder, ¿no? Entonces hacen un culto de la personalidad de López Obrador que ya raya en los niveles de las dictaduras que ha habido en el mundo. El discurso de Hugo Chávez con el de AMLO es idéntico, aquí lo hemos visto muchas veces, y cada día se ha venido radicalizando más. Pero vamos a ver este tema de Germán Martínez. Vamos a escucharlo, porque si es una joya te voy a decir por qué. Porque la estrategia de López Obrador, digamos, si yo la pusiera en términos llanos, es como la estrategia del limón, ¿no? Así es. Cuando tú partes un limoncito, le exprimes y mientras le sacan gotas, estás feliz. Chido. El día que el limoncito no sale de gota, pues, simplemente lo tiras a la basura. Así es. Ese es el proceder de López Obrador en el poder. Ajá. Quienes le ayudan a llegar y a obtener sus, digamos, salir con sus caprichos, en ese momento los considera. Pero una vez que no dan más gotas esos limones, simplemente los desecha. Y hoy lo pretende hacer con los ministros de la corte. Y lo que hace Germán Martínez es recordarle todas las que los ministros sí han aprobado a favor de López Obrador, porque no ha sido, todas han sido rechazos. No. Claro que no. Ha habido muchas a favor de López Obrador. Y eso la legión del rebusne se le olvida. Se le olvida por mucho de que es que cómo es posible que no, que está corrompido y que... Güey, escucha esto. Escuchen esto y dense cuenta de lo que mostran las cosas. Son a favor, son buenas, y cuando son en contra son malas. Hemos perdido muchos asuntos. Los abogados sabemos que se ganan y se pierden asuntos. Pero miren, al gobierno le validaron las compras consolidadas de medicamentos en el extranjero. Le validaron la industria eléctrica, con un cómputo medio raro ahí. Le validaron una suspensión del Tribunal Administrativo de Veracruz. Le validaron ampliarle el plazo. Algunos estaban de acuerdo ustedes y otros no. Ampliarle el plazo al mandato, el Poder Judicial, a Mario Delgado. Les validaron las facultades de la ley de la Guardia Nacional. Les validaron la modificación a la ley orgánica de la Administración Pública de los superdelegados. Les validaron la pregunta de la revocación de mandato el señor Arturo Saldívar. Y ahí todo bien, ahí no hay queja del Poder Judicial. Les validaron el Poder Judicial de la Ciudad de México en medidas cautelares. Un juez a la plagiaria Yasmín Esquivel le validan una suspensión. Vergüenza les debería de dar. Plagiaria robatesis. Es así. Muy bien. Yasmín Esquivel, me refiero. Agachen la cabeza. Porque Norma Piña no ha plagiado su tesis, no ha plagiado sentencias y ha votado. Y ha votado por estas a favor de ustedes. A favor de ustedes. Me encanta Germán Martínez porque creo que él sí ha entendido y entendió muy bien, creo que en este plazo de irse del pana morena, de cómo le inyecta esa pasión a sus discursos. Dicho sea de paso, Germán Martínez, para mí, es uno de los políticos que sí ha sabido levantar la voz con fundamento, como muchos otros, con fundamento. Pero Germán Martínez sí le imprime unos pinches huevos que muchas veces, yo siento que en diferentes ocasiones el güey está hablando y hasta casi llora, que se le corta la voz de que le causa un conflicto. Y eso fue lo que hizo ganar a López Obrador. No porque López Obrador llorara genuinamente, pero López Obrador hizo que la gente sintiera fibras en la panza para que votaran por él. Y Germán Martínez, con esos discursos, creo que lo está logrando. Sí, porque mueve sentimientos. Y así es como se ganan las elecciones, con los sentimientos, con las propuestas, cabrón. Y como tú bien dices, no es el único. Ahí está Emilio Álvarez y Casa. Exacto. Ahí está Jorge Piana, por ejemplo, ¿no? Otro, otro que ha sabido. Que ha habido legisladores que han sabido dar la batalla fuertemente en el Congreso mexicano. Claro. Y da gusto que todavía queden algunos de esos políticos que son capaces de levantar la voz y no doblarse ante el poder. Y la verdad es que esto habla muy bien de Germán. Y que le imprima corajito. Qué bueno que volvió a ser Germán. Eso. Que era en las épocas panistas, ¿no? Sí. Porque este extravío que tuvo de apoyar a López Obrador y luego formar parte de su gobierno, y al final terminaron dándose cuenta que esta era una verdadera mentira, la más grande mentira política que ha vivido nuestro país, ¿no? Pero así se fueron muchos. Y bueno, qué bueno que lo llevó al poder y que sea consciente, y que como muchos mexicanos han sido conscientes de que la cagaron, él, con la gran oratoria y el gran fundamento que tiene, sea capaz de poder imprimirle esa energía a su discurso. Así que bien por Germán. Me parece increíble este video, esta manera de explicarlo. Sí, sobre todo porque contrasta a este poder judicial que quieren satanizar en el gobierno de López Obrador. Totalmente. Es un poder judicial que también le ha avalado cosas al gobierno. Claro. Y que en su momento hemos cuestionado y criticado, ¿no? Sí, claro. Como el tema de la militarización del país. La aprobación se la hizo la Suprema Corte. Exacto. Y aquí al menos fuimos muy críticos en su comunicólogo con esa decisión del poder judicial. Pero también es cierto que hay unos ministros que han tratado de defender la constitucionalidad de nuestro país. Y también ese es un tema que hay que reconocer, Hugo. Claro. Me parece que no podemos escartimar elogios para los ministros que han dado una batalla por defender la división de poderes en nuestro país. Y que la Suprema Corte se ha convertido en el último reducto para defender la democracia mexicana. Así de claro lo digo porque el Congreso está vendido. Las mayorías que tiene Morena junto con PT y Partido Verde simple y llanamente van y votan lo que López Obrador les pone en frente. Claro. Ni siquiera lo razonan, ni siquiera lo leen, Hugo. Y ya lo vimos que hasta los mismos senadores la regresan a la Cámara de Diputados de Güeyes Cabrones que ya lean esto, cabrón. Exacto, ¿no? Y luego salen los güeyes de Morena de, ah, no mames, si estaba mal escribido. Pues no mames. Entonces, sí creo que el Poder Judicial, Hugo, es el último reducto que tenemos. Claro. Porque ya han ido reduciendo otros. Otra, digamos, instancia que era favorable para defender nuestra democracia era el INE. Y ya lo tiene. Sin embargo, ya tomaron control de él a través de la presidenta de Guadalupe Tadej. Y que se ha encargado de ir minando al INE, poniendo gente de su confianza en los puestos estratégicos. Del Instituto Nacional Electoral. Lo que hace que el INE haya perdido esta fortaleza que tenía con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, ¿no? Que eran consejeros como Germán, que daban la batalla y que eran capaces de confrontarse abiertamente con las ideas. Y de ese tipo de mexicanos hacen falta, Hugo. Y hoy ya calladitos, güey. Falta una norma. O sea, así como Norma Piña está dando la batalla en el Poder Judicial, faltan mexicanos en muchos espacios con esta capacidad de dar la batalla hasta el último minuto, ¿no? Hasta el último segundo para no permitir que las próximas generaciones tengan que vivir en un sistema autoritario o dictatorial de nuestro país. Ojalá que esto ayude a muchos mexicanos a poder levantarse. Como siempre lo he dicho, agarra tu celular, agarra tu teléfono y es, nada más grávate. Y es, señor presidente, usted dijo que iba a existir transparencia en este gobierno y no la hay. Queremos salir ahí vivo. Señor presidente, usted dijo que iba a respetar al Poder Judicial. Respételo. Y luego subes a tu red social y le pones hashtag soy comunicólogo. Quisiera que 10 millones de mexicanos hicieran uno de esos dos videos. Nada más, no tardas nada. 10 millones de mexicanos haciendo ese discurso en redes sociales, créanme que lograríamos algo bien chingón. Esa es mi invitación. Ojalá lo logremos. Estaría bien perro. Y ojalá logremos también movilizar a los mexicanos para que acudan a las urnas, Hugo. Y que salgan a votar, por supuesto. Porque si no, lo hemos venido diciendo en los temas que hemos visto en estos días. A quien soy comunicólogo y yo vuelvo a insistir. Que si no votamos masivamente, lo que va a suceder es que López Obrador, como ha sido toda su historia política, no va a reconocer los resultados electorales de la elección del 24. Y eso ténganlo por seguro. López Obrador no va a cambiar. Al revés, se ha venido radicalizando cada vez más. Y ahora en el poder no lo va a soltar. Pues no. Si cuando lo quiso agarrar y hizo un pedo, imagínate cuando lo quiera soltar, nunca. Exactamente. Nada más lo dejamos ahí. Entonces, qué bien por Germán. Qué bueno que también exhibe las buenas del Poder Judicial. Claro. ¿No? Que, digamos, buenas entre comillas para el gobierno. No, es como sus florecitas. No quiero decir que son buenas para la sociedad mexicana. Pero es como, ahí está tu florecita, güey. Ahí está también para ti de que estás diciendo, ahí está. Ahí lo tiene. Porque, por ejemplo, esto que le reconocieron de la ministra, ¿no? Que le permitieron tener una suspensión para que no la revise la UNAM. Ajá. En cuanto a la legitimidad de su título, pues ese tipo de cosas, pues sí dejan mucho que desear del Poder Judicial. Por eso digo, sí le han puesto balones al Poder Judicial, el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. No todos son favorables para los ciudadanos, pero también han jugado de ese lado. Ah, pero es que también ya ahorita ya, Morena, hay temas que ya no mames, güey. O sea, también no mamen. Hay que aceptar las cosas y hay que respetar la Constitución. Sí, no, pues es que ya les vale. Está sencillo. Pero sí hay unas cosas que... Esta idea de López Obrador de que no me vengan con que la ley es la ley. Claro. Ya se volvió máxima en todo Morena, ¿no? Ya es un meme, güey. Ya. Ya es un meme. ¿No? Pues está bueno. Entonces, bueno, pues ahí tienen ustedes. No se olviden que lunes, miércoles y viernes pueden vernos en Soy Comunicólogo. Así es. Martes, jueves, sábado y domingo. Nos pueden ver en la opinión de Joel Díaz porque de repente muchos me han preguntado oye, pues ya nomás los veo tres días y antes los veía toda la semana. Sí, bueno, es que tres días estamos en Soy Comunicólogo y otros cuatro días estamos en la opinión de Joel Díaz. Láncense ya para el canal para que nos sigan viendo todos los días. Así que ya saben. Cuídense y nos vemos mañana. Nos vemos en la opinión de Joel Díaz. Exacto. Cuídense. Bye, bye.